¿Qué se respira ahí dentro y a qué vos habéis visto? Sí, un poco atrevidos y hemos perdido los partidos. Hoy ha sido al contrario, hemos apretado hasta el final. Pero bueno, la necesidad de los puntos te hace irte un poco triste porque tenemos mucha necesidad. En otro momento de la temporada nos iríamos muy felices en otra situación. Pero este es el camino. Yo creo que hemos conseguido portería cero, que eso es lo primero y lo primordial para salir de esta situación. Y nada, a seguir. El miércoles tenemos otra batalla y con esta actitud yo creo que no hay duda de que el Deportivo va a salir de ahí. ¿Cómo está Lucas? Porque se te vio muy afectado al final del partido y al final del penalti, pues prácticamente no sé si no hay que estar muy afectado desde la distancia. ¿Cómo lo viste? Bueno, Lucas, si hay alguien dentro del vestuario que siente el Deportivo y quizás se carga de responsabilidad y de presión es él. Para nosotros es un jugador no importante, importantísimo. Es el jugador más importante. Creo que hace un trabajo durante todo el partido de desgaste buenísimo, de ganas, de intensidad y ojalá, ojalá por él ya como persona, porque se lo merece, de que las cosas le empiecen a salir bien, como él se lo merece, porque trabaja mucho día a día y se pueda quitar esa presión que, bueno, con la vitola del fichaje, pues estrella y todo lo que rodeó su fichaje, pues ha cargado sus espaldas. Y nada, él sabe que la plantilla está con él. Nosotros, aparte de lo importante como jugador, le tenemos mucho cariño por cómo es como persona, lo importante que es para el vestuario y estoy seguro de que volverá a resurgir el mejor Lucas hasta aquí a final de año. No se ha dado el partido, pero la gestión premia igualmente el esfuerzo, ¿no? A pesar de no conseguir la victoria, pues valoró el rato de la bachita del equipo y el desgaste que ha habido su nivel. Sí, para nosotros no se puede explicar, la verdad, con palabras lo que significa el aplauso final, porque nosotros somos profesionales, pero también somos personas que no lo estamos pasando bien en esta situación. Todos tenemos o teníamos ilusión de poder hacer las cosas mucho mejor. Nos hemos visto en una situación complicada en la que vamos a tener que sufrir mucho de aquí hasta el final. Y para nosotros eso es un aliento enorme, el que nos han reconocido las buenas sensaciones que nos hemos llevado todos, que ellos también lo han visto. Y eso significa que el equipo ha estado realmente bien, porque la afición, con muy poquito que le des a esta afición del deportivo, te da mucho. Y estoy seguro de que pronto van a llegar las victorias y vamos a poder celebrar los puntos. ¿Lo esperabais? ¿Ese aplauso? ¿O te sorprendió ese recorrido? Bueno, a ver, sinceramente estamos en una situación muy complicada, de muchos partidos sin ganar y dice mucho de Riazor el aplauso final. Este club es diferente, por eso la gente, aunque se ha sufrido año tras año, han querido volver. Nos hemos querido quedar como fuera aquí, porque esto es diferente y nos merecemos todos que las cosas empiecen a salir bien, salir de ahí y que el deportivo siga creciendo. Juan Fran, al final habéis hecho un corro en el centro del campo. ¿Qué mensajes ha transmitido el entrenador? Bueno, desde que ha llegado el míster el equipo está mucho más unido, se da mucha más importancia a la persona y el mensaje es claro, si seguimos así vamos a salir de ahí. Hay que empujar así como hoy, no podía pasar lo que pasó el día de Betis y de Alavés, que la segunda parte bajamos un poquito por miedo a fallar y por miedo a la situación en la que estamos. El equipo ya ha ido para adelante, hemos dado dos palos, un penalti y si seguimos así con esta actitud como hoy vamos a salir seguros de ahí. Hombre, para los méritos sí que creo que merecimos ganar, creo que ha sido un gran partido en todos los aspectos y bueno, al final ya lo habéis visto, no solo ha faltado que entrase el balón, pero creo que el partido ha sido un partido muy bueno. Desde fuera da la sensación de que el equipo se está agafado, el penalti, el larguero de Andone, que no hay manera. Sí, hoy ha sido así, creo que no les hemos dejado que nos crearan peligro y por el contrario, oye, nosotros hemos tirado dos palos, hemos llegado mucho más que ellos. Luego el penalti de Lucas, que también, bueno, la verdad que creo que ha hecho una parada a Diego espectacular porque lo ha tirado bastante bien y ha hecho una gran parada a Diego. Y hoy ha faltado eso, la verdad que creo que todo el mundo lo ha visto, por eso la afición creo que terminó contenta y nos reconoció el trabajo que hizo el equipo. Y bueno, de algún modo, a pesar de no haber ganado, creo que puede ser un buen punto de inflexión para coger ánimo, para estar todavía más unidos junto con nuestra afición y seguir en este camino. Si somos capaces de hacer partidos como los de hoy, pues yo creo que van a llegar los tres puntos muy rápido. Adrián, ¿es más mazazo el hecho de, después de ese partido, cuando en otras ocasiones no haberse lo llevado, o es más a sacar a favor después de los méritos que habéis tenido? También es un otro bofetón, ¿no? En esta temporada llega de problemas. Hombre, te quedas fastidiado porque eres consciente de que has hecho todo bien para poder sacar los tres puntos. Y bueno, pues no ha podido ser porque no ha entrado el balón, pero ya está. Hay que sacar todo lo positivo, que creo que hoy han sido muchísimas cosas y tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Alimentarnos de eso para el siguiente partido, que ya es muy rápido, e intentar seguir en esta dinámica que con partidos así, pues yo creo que saldremos de ahí. ¿Y Lucas se ha derrumbado? Hombre, Lucas está fastidiado porque, bueno, pues al final falla el penalti o, ya te digo, para mí no es un fallo de él, es un acierto de Diego, sin ninguna duda. Pero él, claro que le fastidia, ¿no? Al final, oye, podría haber marcado y que fueran tres puntos, en su cabeza estará eso. Pero, bueno, creo que será hoy, pasará igual una noche intranquilo, pero mañana estaremos ahí animándole y él se recuperará seguramente muy rápido porque, bueno, es un gran jugador. Hoy creo que ha hecho un gran partido, ha sido de los mejores y, bueno, pues hay que seguir. Al final solo falla el que lo tira. El equipo no ganó, pero la afición ha reconocido igualmente vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y los ha emocionado al final. ¿No es habitual que una afición con un equipo tan abajo aplauda el final del partido? O sea, que eso también es un poco mérito vuestro, supongo, en el día de hoy. Bueno, ellos, oye, yo creo que, bueno, han visto el trabajo, el partido que ha hecho el equipo y saben, ¿no? Saben que hemos hecho todo para poder ganar y que no ha podido ser, no ha entrado el balón, pero, bueno, pues así nos lo han agradecido con ese aplauso. Para nosotros la verdad que es muy importante y por eso digo, ¿no? Que el partido de hoy, pese a no haber sacado los tres puntos, pues tenemos que cogerlo para que sea un punto de inflexión y que sea este el camino, ¿no? Hacer partidos como el de hoy, tan completos como el de hoy. Sí, Alberto. ¿Qué ha pasado con tu rodilla esta semana? Porque para estar lesionado, ¿qué ha pasado con tu rodilla esta semana? Bueno, tuve ahí un pequeño percance durante la semana y, bueno, me he hecho un poco de esguince, pero igualmente, bueno, pues las sensaciones tampoco eran tan malas. Entonces, oye, quise probar y la verdad que fue bien durante los entrenamientos y, bueno, pues me he encontrado bien durante el partido. No me ha molestado y la verdad que, bueno, pues en ese aspecto bien. Hablabas, Adrián, de las cosas positivas, de quedarse con lo mejor. ¿Cómo has visto el debut de Muntari? Pues bien, creo que ha entrado muy bien los minutos que ha entrado y, bueno, pues oye, ojalá que lo antes posible vaya cogiendo su mejor nivel. Creo que es un jugador que tiene mucha experiencia y seguramente nos puede aportar muchas cosas buenas para de aquí en adelante. Vale, chicos. Muy bien. Venga. Venga.